Fran Gould, ¿qué son cada una de estas direcciones, etcétera? En realidad... ¿Y los jerárquicos cuánto ganan? Porque está buena la observación de Jessica que no solamente es empleados públicos o seguridades, digamos, del organigrama es de la mitad de la pirámide para arriba. Sí, acá, por eso, una cosa son los empleados, policías, médicos, y otra cosa son los funcionarios. Para mí es escandalosa esta designación que ha hecho Kicillof, la cantidad de funcionarios, por ejemplo, en la jefatura de gabinete Vidal tenía 68 funcionarios, cuando vos sumás Bianco más Insaurralde, ahí te da alrededor de 150 funcionarios. Y yo creo que tiene que ver fundamentalmente porque ellos han loteado el gobierno, han tenido que acomodar la interna del frente de todos, y además ellos hablan de que cumplen mejores servicios, y yo creo que no es así, está a las claras la desastrosa gestión del gobernador Kicillof en el área de seguridad. Yo soy de La Plata, por ejemplo, en el Hospital de Niños de La Plata hay más de mil cirugías postergadas, los concursos para residentes no se cubren por los bajos salarios, hay problemas de infraestructura. Esto se repite en la mayoría de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿por qué dicen que estas incorporaciones... Ahí voy Pablo, pero el argumento es el que dice el diputado, que es, ¿quieren musculatura política para llegar más y para tener mejores políticas sociales, salud, educación, etcétera? Necesitamos gente. Ese fue el argumento cuando diversos medios le pidieron explicaciones a la gobernación. Yo creo que está a las claras que eso los vecinos no notan, no ven un gobierno que pueda satisfacer las necesidades de los vecinos. ¿Estos cargos fueron por concurso? No, ninguno por concurso. No, 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 todas designaciones y... ¿No tienen que ser obligatoriamente por concurso? No, no, son cargos políticos. Debería haber una reforma del Estado que incluya los concursos. Ahora, en el caso de los empleados, lo que dice el gobierno de la provincia es que la legislatura, o sea, todos ustedes le aprobaron las nuevas incorporaciones. ¿Es así o no? Lo que pasa es que en cada presupuesto, digamos, del año siempre se crean, pero generalmente hay una parte que, como decíamos recién, son policías, médicos. Quizás en los empleados no sea tan preocupante el tema. Yo creo que el tema central es en los funcionarios. Pero, diputado, es verdad lo que dice Pablo de León, porque el argumento, veamos si tiene una lógica o no, pero el argumento es, hey, ustedes oposición nos aprobaron este presupuesto que también incluía esta ampliación de los cargos jerárquicos. Ahora ustedes no pueden aducir que no sabían. No, no, los cargos jerárquicos salen por decreto del gobernador. No lo autoriza la legislatura. Pero para crear el tema es lo que un poco lo explicaba muy bien Jessica antes, pero vamos a decir, cuando Cristina le interviene el gobierno, no, crean una jefatura de gabinete que va a Insaurralde con el poder político bonaerense. Y para preservar a su hombre, al hombre del crío, a Bianco le crea una cuestión paralela. Ahora lo que se está diciendo es, todos los empleados que están nombrados, que son la mayoría de esta gente, toda la clase política está igual. Porque, ¿qué pasa? Cuando se aprueba el presupuesto se arregla el Tribunal de Cuenta, la Defensoría del Pueblo y todos los organismos descentralizados donde todas las fuerzas políticas ponen gente. Entonces dice, nos critican a nosotros porque era una planta política, lo cual es cierto y la acabamos de explicar Jessica antes y ahora lo refrescaba yo, pero el tema, a la hora de nombrar empleados, todas las fuerzas políticas no dicen nada porque cada uno cuela a los suyos. No, en realidad, como te decía, hay áreas que se justifican porque que haya más policías es necesario, que haya más médicos es necesario, que haya más docentes cuando inaugurás una escuela es necesario. Yo creo que el gran tema acá son los funcionarios políticos que para mí es escandalosa la designación que se hizo. Y eso no tiene nada que ver con la legislatura. No, pero además... Esos son decretos del gobernador donde se crea la estructura de tal ministerio con 90 cargos, 80 cargos... ¿Ya están en planta permanente? No, no, no es planta permanente, son cargos políticos, pero... O sea, termina Kicillof, no es reelecto y se tiene que ir. Son cargos políticos. Yo digo, para hacer un poquito de historia, cuando Armendariz asume en el año 1983 había siete ministerios y con Cafiero también había siete ministerios. Después, bueno, cambió la situación, se agregaron otras áreas y con Scioli había más de 800 funcionarios, Vidal retrocede y hace una estructura un poco más pequeña y creo más eficiente, pero lo de ahora realmente es tremendo, lo del 140% de cargos es tremendo. Uno, me parece que no tiene que leerlo como un hecho aislado, sino que basta ver en general, a nivel nacional, también hay una vocación de ampliación y uno esto ya puede hipotetizar de ir cubriendo y colonizando lugares para este año y pico que falta y eventualmente, si ganara otro signo político, para la resistencia. Nelson. Hay que tener en cuenta algo muy importante. La provincia de Buenos Aires es el bastión al cual apuesta Cristina Fernández de Kirchner para seguir teniendo fueros. Ella sabe que la elección nacional, hoy como lo decía Facundo Nechapki, es muy difícil que la gane. La provincia de Buenos Aires es distinto, porque la provincia de Buenos Aires se gana por simple mayoría de votos en primera vuelta. Entonces, todo esto, todo esto hay que relacionarlo a este accionar. El nombramiento de empleados públicos jerárquicos y demás tiene que ver con este concepto de hacer de la provincia de Buenos Aires el bastión que le dé fueros a Cristina Fernández de Kirchner y que sea la resistencia kirchnerista ante un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Bien. Pablo, lo que insisto es, el presupuesto que aprueba la legislatura tenía 18.000 personas de seguridad, 12.000 de educación, 4.000 de justicia y 4.000 de salud. ¿Eso figuraba en el presupuesto que vota la legislatura? Eso año tras año, por ejemplo, en el presupuesto que fue enviado ahora hay una creación de 7.000 cargos nuevos, el que se va a discutir para el 2023. Se está discutiendo ahora. Ese presupuesto, por ejemplo, esos 7.000 cargos, por lo menos en lo que elevó el gobernador, están dirigidos al Servicio Penitenciario Provincial. Entonces, por ejemplo, en ese caso es necesario, hay que ver bien la cifra, pero ahí en ese caso puntual, obviamente que es necesario que haya personal en esos lugares. Pero está claro que estamos hablando básicamente de esta duplicación de los cargos jerárquicos que tienen un tufillo político tremendo de sueldo. ¿Cuántos son estos sueldos? A mí no es que es la vocación de ir contando las costillas, pero realmente esto lo pagan, van a pagar todos los bonaerenses. ¿Cuánto es? Sí, con esto de la inflación que van cambiando los sueldos, pero yo creo que los directores obviamente son todos de 250.000 pesos para arriba, ¿no? Los sueldos. Bien. ¿Y qué es lo que tiene pensado? Si llegara a cambiar el signo político, ¿esta es planta permanente, planta transitoria o son contratados? Obviamente que los cargos políticos terminan y hay que generar un gobierno austero. Yo creo que juntos por el cambio va a tener un gobierno austero donde va a haber que hacer una reducción y poner en funcionamiento un gobierno ágil que pueda satisfacer las necesidades de los vecinos, pero no con este escándalo de nombramientos que estamos padeciendo ahora. Bien. ¿Chessi? Sí, me quedé pensando en el descargo que ayer hizo Axel Kicillof por Twitter en una nota de La Nación, de Laura Serra, que planteaba números generales del presupuesto. Él lo cierra diciendo algo que es la pelea que viene y es dicen esto porque quieren desmantelar la provincia de Buenos Aires y ahora la Corte va a ayudar porque le va a devolver a la reta un punto de coparticipación. Es decir, están peleando por fondos sabiendo que la Corte puede fallar en los próximos días a favor de la Ciudad de Buenos Aires, devolviéndole fondos que este gobierno por decreto le sacó. Con lo cual esto, esta defensa que hace Kicillof respecto de más empleados, su presupuesto no es de ajuste como el presupuesto que mandó más al Congreso, bueno, empieza a ponerle épica pelea política contra la Corte y contra la reta y la Ciudad de Buenos Aires ya en el marco de la campaña. ¿Qué dice el diputado? Yo lo que digo es que está esa situación, pero también hay que tener en cuenta que el gobierno de Kicillof ha sido favorecido por los fondos discrecionales de la Nación que proyectados para el año que viene son más de 500.000 millones de pesos, si sigue la tendencia de este año. Y para hacer una comparación, lo que se va a repartir por coparticipación provincial que está en el presupuesto este actual que estamos discutiendo en la Cámara a los municipios son 628.000 millones de pesos. O sea que prácticamente casi una coparticipación son fondos nacionales que los define el gobernador y lo que sí estamos reclamando de Cambiemos que es que también parte de esos fondos sean coparticipables porque no tiene la culpa ningún vecino si tiene un intendente peronista, radical o del PRO, sino que las obras y los servicios tienen que llegar a todos los municipios por igual. Hoy no es así. Hoy no es así. No va a pasar. Hoy no es así. No va a pasar. Nunca un gobierno bonaerense recibió tanta plata del gobierno nacional como la gestión Kicillof. Nunca en la historia. Lo que piden los intendentes, los de Juntos por el Cambio, incluso los peronistas, es que Kicillof la reparta entre los municipios y no se laje de todo. Sí, pero los gobernadores no se quejan como se quejaron con el dinero de la ciudad cuando esto fue apelado a la corte. Ahí hay un silencio. Es el hijo de electo de Cristina. Ahí Nelson, silencio. Nadie se queja de estas transferencias. Pero ahí estamos hablando más o menos de 200.000 millones de pesos. Sí. Acá estamos hablando de más de 500.000 proyectados. Es mucho el dinero que va a ingresar si sigue esta proyección con fondos del gobierno nacional. Además, esos se usan de manera completamente discrecional porque los fondos de la coparticipación, una gran parte de esos fondos automáticamente, por indicadores que ya están regulados, van por goteo todos los días. Todos los días se depositan en una cuenta de cada municipio. Esos fondos que se asignan para que administre el gobierno provincial, los asigna a dedo en función de a dónde decide que hay una obra pública, a dónde decide que hay una oficina pública, a dónde decide que hay un acto de gobierno o una acción de gobierno, el gobierno de Kicillof. Y ese presupuesto enorme que está recibiendo Kicillof, ¿se refleja, por ejemplo, en IOMA? Bueno, IOMA tiene un problema tremendo en la provincia de Buenos Aires. Generalmente hay quejas constantes por las deficientes prestaciones que están haciendo. Una gran cantidad de vecinos de la ciudad tienen que ir a los tribunales a medidas de amparos para lograr ciertos tratamientos. Y la verdad que siempre hay conflictos por la situación de IOMA, por ejemplo, en La Plata, con la agremiación médica platense, hay discusiones constantes. Hay una baja cobertura de los medicamentos que no se actualizan por la inflación. Y IOMA es una obra social importantísima porque ustedes piensen que cada uno de los empleados públicos de la provincia y de los municipios tienen un descuento que ingresa a IOMA y uno de los problemas que tenemos es que no todos esos recursos que entran a IOMA son utilizados para IOMA. Parte de esos recursos van a rentas generales y son utilizados para otros destinos. Por eso yo particularmente he presentado un proyecto de ley para que todos esos recursos de IOMA sean utilizados únicamente para beneficio de los afiliados de IOMA que son los verdaderos dueños de la obra social. Déjenme volver a un punto y es que la épica o la narrativa va a ser necesitamos más gente, más organismos, más dependencias para hacer más política, más política social, más salud, más educación. ¿O acaso quieren aquel gobierno, entre comillas, del neoliberalismo? Esto va a ser la defensa, el argumento por el cual van a defender con uñas y dientes en esta idea de que cantidad es calidad y es eficiencia. Y no necesariamente tiene que ser así. Lo digo porque es lo que viene. Uno escuchó al Cuervo Larroque ayer con Carlos Pañi y también hay otra épica que se viene y es en este momento hay un clima antipolítica, dijo el Cuervo Larroque, que están atacando a la política y cuestionándola porque la quieren debilitar para después, para el poder real, los poderes fácticos, la narrativa habitual kirchnerista, tener más poder sobre una política debilita. Entonces ya vean ustedes como van ya armándose las narrativas, los relatos con los cuales van a defender. Pero la gente está en otra cosa, la gente está en la preocupación de los presos y todo eso y todo esto es caldo de cultivo para algunas posturas como las libertarias que critican a la política en general, que ponen a todos los políticos en la misma bolsa y no es así. Lamentablemente la democracia que es joven en la Argentina ha encontrado muchos vicios y en esto insisto, organismos descentralizados en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Tucumán, en Chaco, en todos lados, son cotos en los cuales los distintos grupos políticos se ponen de acuerdo porque terminan nombrando. Y ese es un germen que hoy los libertarios toman claramente para igualar a todos en la política. Bien. Además hay ahí, me parece que dato mata relato, básicamente las estructuras se agrandaron, la cantidad de ministerios crecieron, eso ha tenido que ver también con los gobiernos de coalición porque el gobierno anterior, el gobierno nacional, tenía una estructura de ministerios enorme y súper abierta y ha tenido mucho más que ver con distribuir poder... Ese intento de reducción de planta, de revisa... Sí, después de una crisis política fenomenal en el 2018, con una crisis también no solo económica, sino interna, ¿se acuerdan el fin de semana ese en Olivos que parecía que cambiaba todo el gabinete? Y no cambió mucho, pero sí se eliminaron algunos ministerios, pero ahí era un momento de crisis, digamos. Y además pensé economía, el ministerio de economía estaba dividido en un montón de áreas. Yo lo que digo en términos generales, me parecía que el gobierno anterior con todos los problemas severísimos que tuvo, tenía una idea de racionalizar la estructura del Estado. Por supuesto, sí. No tenía la bandera de, bajo el lema del Estado presente, era el Estado gigante. Se redujeron la cantidad de empleados públicos nacionales, pero se subieron los empleados públicos de algunas provincias, con lo cual el número fue más o menos el mismo. Bueno, está bien. No fue culpa del gobierno. Y además ahí hay una cosa digita. Ahí tiene que haber una toma de conciencia. Hubo un proceso mucho más eficiente en términos de control presentismo, control del ausentismo y demás con lo que tiene que ver con los empleados. Ahora, la estructura política de tener un montón de ministerios es algo que llegó y parece que para quedarse, porque hay que dividir el poder, hay que darle más cargos a más funcionarios. Entonces, Ambiente era una secretaría y ahora es un ministerio. Género en una secretaría y se transformó en un ministerio. La discusión que hubo sobre el Ministerio de Salud como bandera del Ministerio de Salud. Tenemos ministerio, la idea de que el ministerio era algo en serio y secretaría, etc. Y la gestión de eso creo que fue bastante evidente como terminó. Hoy tenemos una crisis de salud enorme en Argentina, aunque tengamos ministerio. Claramente fue poco eficiente ese caso. Entonces, ahí lo que hay es una necesidad de la política o por fragilidad de la conducción del gobernador o del presidente de repartir cargos entre todos o por ocupar espacios de las coaliciones de poder y darle lugar a todos, que terminas generando mega estructuras políticas. Y ahí encima hay un dispositivo muy psicopático, básicamente del gobierno, que es, si vos cuestionás cualquier cosa, aunque sea chiquitita, de cómo está armada la política, entonces vos sos antipolítica, querés que vuelvan los Falcón Verde. Enseguida, rápidamente te ponen en el lugar de la Revolución Libertadores y querés bombarder plaza de más... Pero nada es más antipolítica que eso. Por supuesto. Nada es más antipolítica que ese título que te muestra que se duplicaron los cargos políticos. Nada es más antipolítica y más promilei, si querés decirlo de manera concreta, que lo que termina siendo Kicillof. Nelson, cierre. Los principales generadores de la antipolítica son políticos como el Cuervo Larroque y tantos otros, principalmente del peronismo, que tienen al Estado como eje, no solamente de su accionar político, de su vida. Viven del Estado, para el Estado, por el Estado. Nelson, muchísimas gracias por haber venido. Diputado, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a hacer una tanda.